Los cronos, categoría 8 segundos Uy, pista número 1, 8, 0, 0 En la pista número 2 se nos cae Lamentablemente En el Sky con un 7, 84 184, Mónico, pista número 2, 184 Estamos en modalidad, Race, América Bien, que tal amigos de Clase de Motor Aquí estamos de nuevo en otras transmisiones Categoría 8 segundos Lamentablemente a mi papá todavía no No le vuelve la voz Pero ya va volviendo así que Yo voy a ser Saludos a Jan Sepúlveda Desde Jappel Ahí tenemos un Fiat 1 versus un Honda 4 Vamos calentando Para calentar el Fiat ¿Cuáles pilotos? Porque estamos comenzando la categoría 8 Ahí se quedó Ahí sí Vamos alineando por favor Vamos alineando por favor Es la categoría 8 Vamos alineando por favor Bien, ahora vamos a ver Pista número 1, 8 31 pista número 12 Nos cae con el 7 96 Bien amigos, vamos compartiendo la transmisión Para que seamos muchos más Y podamos seguir Y podamos seguir haciendo la transmisión Un saludo a todos los que están en la transmisión Para los que nos preguntan Es la categoría 8 Vamos alineando por favor Sí, ambos Bien, ambos locales Aquí vamos Carlos Jofré pasa como a las 3 o 4 En la categoría libre Oye No tiene nada Solamente lo están empujando Por eso marcó rojo A la otra Finalizando el pick Bien, ahí escuchábamos las reglas Ahí viene el Evo de Jofré Racing Jofré Racing El Evo Hoy no hemos tenido muchos Recordes Así por decirlo Pero sí han habido Bien, amigos Vamos compartiendo la transmisión Aquí dice Haciendo la transmisión Ya que mi papá Ha tenido problemas En la recanta Vamos alineando Categoría 8 segundos Uy, cómo se corría A ver, vamos a ver los tiempos Se cayeron las dos pistas Se nos cayeron las dos pistas Pista número 1 745 Y pista número 2 794 Estamos reemplazando el patán Sí, sí lo acabo de decir Bien, amigos Vamos compartiendo Somos clase motor En Chanida Drag Transmitiendo el nacional De Drag Saludos a Jaime Borges Y a Ricardo Patricio Mondaca Un saludo para todos los que están en esta transmisión 335 ¡Gracias, Ivana! Gracias, Ivana ¡Anda es el tercer! ¡Javier Guerrero! Bien El primero por la 1 Alineados Va a venir el verde Categoría 8 segundos La gran chero aquí fue muy bien Y el Audi se nos queda atrás Vamos a ver los registros 829 para la pista número 1 Y 813 para la pista número 2 ¿A qué hora la libre? Entre las 3 y las 4 la libre Aquí está el RS Por la pista número 1 Bien, ahí se nos fueron el Audi y el Ford Uy, con problemas ahí, casi no le pasa la marcha Bien, pista número 1, 831 Pista número 2, 832 Por una miles Bien, ahí viene el otro RS que hay Bien, un saludo a todos los que están en esta transmisión Y sigan mandando mensajes positivos Hay categoría 7, nos preguntan Sí, sí hay categoría 7 Pero si no me equivoco Después de la libre Sí, Manuel Aporto Bien Bien Vamos a ver los tiempos Pista número 1 Se cae con un 7,95 Y 8,51 La pista número 2 Por la pista número 1 tenemos a un Evo Y por la pista número 2 tenemos a un Onda Gota La categoría 8,5 Sí, ya corrió Fue la primera del día En la transmisión anterior Categoría 8,5 Categoría 8,5 Categoría 8,5 Brandon Leiva por la 1 Feliz de la raíz La raíz por la pista número 2 Es la categoría 8,5 Bien, ahí llegan a la meta Y vamos a ver los tiempos Pista número 1 8,39 Pista número 2 8,59 Y Luchito, bueno Mi papá tuvo unos problemas La garganta Porque justamente donde estoy yo Él se ponía Y le dio aire Cambio de temperatura Y se empezó a sentir mal Hasta que quedó sin voz Y bueno Ahí está Se le está mejorando Por lo menos ya le Ya tiene voz Pero no quiere al tiro Porque tiene el miedo Que pueda pasarle Bien Bien Pista número 1 Tenemos un SI Y pista número 2 Tenemos el Subaru De los Rockman Bien, amigos Vamos compartiendo la transmisión Somos Play, Somos Tor Transmitiendo desde Chanita Drag El Nacional Bien Bien Ahí se nos fueron los pilotos Pista número 1 Se nos cae con un 7,55 Y la pista número 2 Se nos cae con un 7,95 Se nos cayeron las dos pistas Y quedan descalificadas Sí, sí A mí Ya Mi papá hizo de todo Y ya le volvió la voz Pero no quiere gastarla al tiro Bien Por la pista número 1 Tenemos un Nissan B16 Y por la pista número 2 Gracias por los mensajes, amigos Aquí estamos apoyando A mi papá Bien, ahí se nos van los pilotos Vamos a ver los tiempos Tenemos 8,40 para la 1 8,40 para la 1 8,50 para la 2 Sí, es la categoría 8, amigos Aparece mi lanza No sé Por la pista número 2 La libre es entre las 3 y las 4 Pero más que nada a la hora Todo depende de cuánto nos demoremos por categoría Bien, ahí viene el auto de Haltech Gracias por los mensajes, amigos Vamos compartiendo la transmisión Y dejando sus likes Si es que les gusta la transmisión Ya llevo 10,60 Ya llevo 10,60 Ya llevo 10,60 Ya llevo 10,60 Ya estamos amando Ya llevo 10,60 Vamos a buscar a Bristel Vamos a buscar a Bristel Para ver si lo encontramos Si lo encontramos por algún lugar Saludos a todos los que están en este Muy enredado la pista 2 Bien, vamos a ver el crono Se nos cae la pista número 1 Con un 7,93 Y pasa la pista número 1 Y pasa la pista número 2 Con un 8,83 Bien, ahí vemos el Mini Cooper De... ¿Cuándo voy a hablar? ¿Más rato? Bueno, ahí vemos el... Manuel Apurto Y allá vemos el Evo Bien, ahí están calentando los pilotos Me siento muy feliz, amigos Segunda transmisión Y ya somos 647 personas Vamos compartiendo la transmisión Para ver si llegamos Para ver si llegamos A las 7,50 ¿Alguien de la producción? Si puede ir a la camineta, por favor ¿Parece un poquito? ¿Parece la pista? Bien Se paró porque se nos queda Un piloto ahí al fondo parado Se nos quedó El plancita al fondo Se nos queda el onda Un saludo a todas las personas De la transmisión Ya somos 648 personas Vamos compartiendo la transmisión Es en Chanídadra En el camino de Antofagasta Mejillones ¿Cómo sabemos cuando un auto Pasa dos veces Que no tiene que andar ahí? ¿Cómo va a ir con la transmisión en vivo? Super Súper Oye, ¿lo siguen bien? Es súper difícil Acordarse de todo Más o menos El mejor tiempo de ayer Fue 5 segundos 81 milésimas De David Ramírez Y Carlito Joffre Hizo 5 segundos 93 milésimas Pero el registro más rápido De acá de pista Ha sido el de El de David Ramírez El tiempo más rápido De la pista Ha sido 5 segundos Con 81 milésimas De David Ramírez El día de ayer En las pruebas Continuamos Dice la producción Sí, hoy día Va a ser mejor Porque Entre pilotos Están desafiando Por ejemplo Carlos Joffre Desafió a David Ramírez Bien Ahí se van alineando El criminal está en la categoría libre 868 por la pista número 1 Y por la pista número 2 836 Bien Bien Ahí viene El auto de Rockman Garage Por la pista Número 2 Aparece el suelo De Rockman Garage Y por la Por la pista Número 1 El Fiat El Fiat Por la pista Actúr 1 El Fiat Actúr 1 76 Kevin Espinoza Y Patricio Herrera Kevin Espinoza Y Patricio Herrera Bien Bien amigos Ya somos 662 personas Vamos compartiendo la transmisión Para que todos puedan ver Este gran y hermoso deporte 822 por la 1 837 Pista número 1 822 Pista número No Pista número 1 822 Pista número 2 837 Ahí vemos la Saba De Chinos Pro Y ahí vemos El Mitsubishi Lancer De STV Wow Arequil Perú Saludos para ustedes amigos Ahí se nos va la Saba Ahí se nos va el Subaru Con la Saba Se lo lleva la Saba Y llegó primero la Saba Vamos a ver los tiempos 803 803 por la pista número 1 Para el Subaru 807 Para la pista número 2 Para la Saba Por la pista número 1 Tenemos a un Pulsar ¿Cómo se llama el Pulsar? De Carlos Cortés Y por la pista número 2 Tenemos el Mini De Manuel Aburto Manuel Aburto Por la pista número 1 Por el pista número 1 Manuel Aburto por la pista número 2 Y con este casco Manuel Vamos Manuel Aburto Bien Ahí vemos a los pilotos calentando Hoy vamos agilizando la parte Y ya Vamos 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 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 7 12 13 14 Vamos A ver los cronos Y Pista número 1 837 Pista número 2 852 Bueno amigos Para los que se van recién uniendo la transmisión Fue reemplazando a mi papá Ya que ha tenido problemas en la garganta y no le daba para ni transmitir ni relatar. Así que les pido disculpas si es que me equivoco en algo porque es mi primera vez en esto. Examinamos información del piloto Mauricio Rojas. Si continúa o no continúa. Carlos Jofré va a aprobar en la categoría libre entre las 3 y las 4 de la tarde. Aunque también podría variar la hora dependiendo cuánto nos demoremos en las categorías. Bien, un saludo para todos los que están en esta transmisión. 88 y 145, falta hacerse un pase, así que acérquense si es que no van e informe a la producción. Daniel Rojas también. Daniel Rojas también. Daniel Rojas también tiene que dar información. Si van a robar, lo que pasó con su auto. Un saludo a la guía. Es maravilloso. No hay de qué amigos, mientras ustedes puedan ver este lindo deporte, se va a hacer todo lo posible. Tenemos el tercer por la uno, el centra por la dos. Bien, tenemos el Nissan por la uno, el centra por la dos. Bien, ahí se lo llevaba. Vamos a ver los cronos. Pista número 1, 8, 12. Pista número 2, 8, 84. Bien, aquí vemos el Audi y ahí viene el Nissan Ovallino. Daniel Rojas, con el número 127, tiene que dar información sobre su auto. Necesitamos números para poder clasificar. En la pista número 2, tenemos el maravilloso Audi. Sebastián Alba, en el Pola 2, el centra por la uno, representando a Diego Valle, Rebino Valle. Dos calentadas, por la dos, estamos en la categoría 8. Bien, aquí vemos al Nissan por la pista número 1. Y como repetíamos, llegando a la pista número 1. Bien, ahí va el Nissan, se lleva el Audi, ahí el Audi lo pilla. Y llegaron a la meta muy parejito. Se nos cae la 1, con 7, 91. Y la pista número 2, con 8, 57. La ventana de 20 queda por la centra. Gracias, Patricia, por el mensaje. Un saludo para todos los que están en esta transmisión. No es menor, ahí tiene que decir que ahí están las dos mujeres más rápidas, de Santiago y La Ligua. Bien, tenemos por la pista número 1, la mujer más rápida de La Ligua, de la quinta región. Y tenemos a Carmen Gloria Matariaga, por la pista número 2, la mujer más rápida de la región. Bien, ahí se nos fueron, el Mercedes se lleva el Cherokee, el Mercedes se lleva el Cherokee. Y vamos a ver los tiempos, pista número 1, 8, 50 y 2. Y pista número 2, 8, 30. Bien, encuentro de Audi. Bien, encuentro de Audi. Bien, se encuentran dos Audi. Vamos a ver los silenciosos. Bien, ahí se nos van. Wow, la pista 1 se lo lleva. Pero recordemos que esto es Race América, amigos. Pista número 1, 8, 46. Y pista número 2, 8, 81. Bien, ahí vemos el Ford RS por la pista número 1. Y el Hyundai por la pista número 2. Estamos en la categoría 8 segundos, amigos, para los que no sepan. Después cuál viene, tengo que consultarlo porque la verdad no sé. Bien, aquí tenemos a los dos pilotos calentando neumáticos. La libre va entre las 3 y las 2. Pero ahí vemos que viene Carlos Sofret, es su gran auto. Al tiro lo mostramos. Va a ser su buena prueba. Se nos fue el Hyundai con el Ford. Se lo lleva el Ford. Lo parejo el Hyundai y... Pista número 1, 8, 42. Pista número 2, 8, 49. Bien, ahí ya vemos el auto de Carlos Sofret. Cómo va a empezar a hacer ya sus pruebas. Para los que preguntaban por él. Bueno, ahí está. Ya va a ser una prueba. Bien. Aquí estamos con Luciano. Saluda, saluda. Hola. Mándale un saludo. Bien, volvemos a la cámara. Ahí está el RS. Y ahí tenemos el saludo. Bien. Por los que preguntaban por Carlos Sofret, ahí tiene... Ahí está Carlos Sofret. Puede que cuando termine esta categoría haga una prueba. No se puede, no se puede, no se puede, no se cae el nacional. No estamos dentro de la categoría. Ya está seguido. Bien. Aquí están. Ahí se nos va. Ahí se nos fue el RS. Van muy parejos. Puede que hagan tiempos iguales. Y pasó el RS un poco antes. 8.09 por la pista número 1. Y 8.44 por la pista número 2. Bien. No, le falta una. Le falta una lomba. ¿Dónde es esto? Bueno, esto es en Chanida Drag. En el camino de Antofagasta. O yendo hacia... Antofagasta yendo hacia Mejillones. Por el rango en la pista número 2. Informa la producción que con el tiempo que tiene... Carlos, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzan? Porque los dos quieren cobrar por arriba. Bueno, me da lo mismo. Pero entonces me da por la pista que se le asigna, muchachos. Cualquiera, por cualquier pista. Al tiro. Por los tiempos que quieren estar clasificados. Ustedes son malas de la decisión, no ellos. Cualquiera, por el rango en la pista número 2. Con Frayer ya puso el récord de pista, que era 5.93. Pero después probó David Ramírez y bajó el tiempo a 5.81. Por el rango en la pista número 1. Tenemos el onda de Antofagasta. Y por la pista número 2 tenemos el RRD. Estos se conocen mucho. Estos se conocen mucho. Estos se conocen mucho. Me imagino. Pista número 1, 8.41. Pista número 2, 8.56. Bueno amigos, vamos dejando un buen like y compartiendo la transmisión. Falta un pase, creo. Si no después, la mañana de Parma, ¿quién le falta un pase? El 1 no me falta. El 1 no me falta. Todos con fe de que Joffre baja. Esperemos que sea así. Número. Esperemos que baje Joffre. Ayer ya hizo el récord de pista. 8.09. 8.09. Ayer hizo el récord de pista. David lo superó. Vamos que hay fe, hay fe. El trabajo que debe hacer un alineador, ¿eh? Tiene que redirigirlo para que pueda calentar tranquilo. Bien amigos, ahí se va el Mitsubishi. Bien, veamos que tiempo hizo. 8.57 para el Mitsubishi por la pista número 1. Lleno el parque cerrado hoy día, amigos. Ahora, la segunda etapa es al mata-mata. Ahora, ¿quién es la segunda etapa? Sí, lo vamos a decir. Son 16 clasificados. ¿Ves como el 40 es así? Ya. Nos informa la producción que ya tenemos. Los 16 clasificados para la categoría 8 segundos. Vas a hacer, muere, muere. Sí, lo vamos a decir. Sí, lo vamos a decir. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bueno, no se logra anotar, pero... Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. Bien, vamos a ver quiénes son los clasificados para esta tanda. 3 kilos, lo que va a quedar después ¿Carmen y Gloria? No, pues nada, nombramos, calmamos ¿Y qué lo tenemos? ¿Lo estamos riendo? Eh, Bristol sí, ya llegó 8.24 años 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 9.24 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 años Bien amigos Vamos compartiendo la transmisión Y dejando su like Bien, ya formaron las parejas No le escucho Bien, va a probar Carlos Jofre Si no me equivoco Bien, ahí viene Carlos Jofre A la pista Cristian 841 Qué difícil Pero qué difícil Para andar en el segundo ¿Verdad? Sí, lo voy a llamar Carlitos Jofre Aprovechó una estada Y le llamó a la categoría Así que va a poner un pase Va a pasar que Carlitos Vamos a hacer que el público Un espectáculo Un espectáculo Eh, no sé Vamos a preguntar Irvana Después de esta categoría ¿Quién es la libre? Eh, bien Ya consultamos Y después de esta categoría Viene la libre Bueno, aprovechamos Vamos a informar que Después de la final De la categoría 8 segundos Viene la categoría Libre Eh, es solo un paso Porque Después de la categoría 8 segundos Viene la categoría Libre Que se preparen Sí, pero No llego hasta allá Porque estoy cargando El celular ahora Sí, Carlitos Aquí estamos Con Carlitos Con prima Con prima Con prima Y aquí está En el sky Pero ustedes Quisieron saber Que Carlitos Está haciendo El esfuerzo Sobre Que la verdad Que Viajamos Muchas horas Vía Este Trámona Esperanza Que aquí se tanto fuera Esa Carlitos Bueno Hay que ser sinceros Carlitos De alguna otra manera Está luchando Bien Al lado de Carlos Viene Bristel Está luchando Batalla Día a día A la vida Eh David Ramírez Anda en una gotita En una onda En el onda gota Muchos nos preguntan Que no es un carrito Y se lo quiere decir Aquí está Hoy en día Unos pilotos Más rápido En chino Tuve que Alguien La lucha Modificar Las casas Hacer la práctica Presidencial Para la lucha No perder Todas las fuerzas También Lo que es la parte Exacto Es una gota integral Y se va a la modificación De que está Pero esto Le está dando Más vida Que nunca Para que usted Aprenda Que nunca Deben hacerse Problemas Por de cera Es enchanida En el camino De Antofagasta A De Antofagasta Mequillones Está la vida Está el dedo Más pequeñito Está el odiado En el medio Y aquí está Calipo Para poder acompañarnos De manera brillante Yo de verdad Ayer me entré por el centro El tiempo La gran cantidad de autos Me dejaron así Pero lo que no me van a quitar Es el corazón Para poder estar Calipo No me van a quitar nunca Las ansias La pasión Que compartimos Bien Carlos Se tiene que acomodar Carlos en el que cruce 586 y aparece el video de Quique, que es el video de Dios, a ver el video de mi parte, el rojo, que nos quiero acompañar. Señoras y señores. Vamos a darle Skyline, por Dios. Bien, ahí está el Skyline maravilloso de Carlos Coffre. No, no es la libre, es solamente algunas pasadas. Porque la libre viene después. ¿Qué pasa con el público? Eso es. Vamos aplaudiendo a Carlos Coffre. Qué tremendo. Qué maravilla poder ver este Skyline. Tanto trabajo. Y es todo lo que le está durmiendo la vida, sin duda. ¿Qué dicen en las redes también? Sí, son solo pruebas. Son solo pruebas. Es una pregunta. Recuerden que él va a hacer una exhibición con David, que ahí expuso 581. Pero no van a ir, en realidad, a las libres, porque hay diferencia, obviamente. Así que va a ser la exhibición entre ambos y vamos a poner lo mejor en el perfil. Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Bien, está adaptando, recuerden que con todas las modificaciones Bien, se está adaptando el auto Ayer nos decía, bueno, traté de ponerme el auto Pero se me iba para allá, para acá El VHT, como no está, como esto es la quinta Y ahora que tiene que estar volante hasta adelante Levantar y luego pisar para elegirlo Fotógrafo de Quinto, que es honorable Santiago, los fotógrafos de la Serena Antofagasta, brillante Saludos para Jean Paul también, que está ahí Grande mi viejo Que lindo, como va por Dios Qué tremendo, ahí ya lo está acomodando Bien amigos, ahí Carlos Confreya se ha acomodado el auto Aplaudámoslo con ganas Se le iba el auto, lo pudo manubrar Y ahora viene el freestyle Freestyle y listo, freestyle y listo Y seguimos con la categoría 8 Vamos, freestyle Pongámoslo, freestyle, vamos, vamos Cuero, acuera, cuero Vamos, freestyle, por favor Estaban tirando unas pasadas para freestyle Y freestyle acaba de llegar y por eso va a probar Y Carlos Confreya necesita probar porque todavía no se acomoda el auto Ahora prueba freestyle, se acaba y viene la categoría 8 segundos Y después de la categoría 8 segundos viene la libre El que va corriendo al lado Laureano Él es su hijo del negro Él es Tiago Él es Laureano Y ahí está Carlito Ahí está Carlito Bien, ahí está la Saba, la Volkswagen Aquí está la Sabeiro de la Serena La libre empieza un ratito más Tiene 6-5 sobre el condicional Porque Estaban tirando unas pruebas nomás Para que quede claro, para todos los que están en la Hola Milen Para todos los que están recién entrando y todo Eran unas pasadas para ellos Dos nomás para Brindel Y para Carlos Pero ahora sigue la categoría 8 Y termina la categoría 8 Y vamos a la categoría libre Y aquí estamos Mi hijo de los platos De la transmisión en vivo Elena Doctor Claro Y de la grabación también para Carlos Y por favor ¡Bien! Bien, aquí está la Saba Así que Todos los amigos que están ahí arriba Los atentos que me ayuden Todos los ojos Bien, gracias 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 Bien, gracias Bien, amigos Disculpa Aca hay un par de gente que hace que se mueva Que está combinando de ahí a por acá Bien, aquí viene Silvana No, disculpa Aquí viene Rosana Bien, agradecemos al doctor Que nos vino a asistir Para que volvamos un poco a la voz A ver Bien, aquí está Rosana Última prueba Aquí necesitamos terminar con la 8 Juntos Juntos Los dos pistas Juntos Señoras y señores Bien, ya tenemos a San Rosana en la pista Sí, sí, lo iba a pescar Pero mi papá me dijo que no Que yo me... Que yo por ahora estuviera solamente en la transmisión Y que de alguna otra manera Iba a estar dando los tiempos Iba a estar dando todo Pero mi papá me dijo que no Que me fijara en la transmisión Aquí está el piloto de Santiago De Andro Autos De Maquinaria y Dícolas Beto Se llama Jonathan Vallejo El piloto de Santiago Y aquí está La mujer más rápida de Chile Tanto con la misma Rosana Ramírez Que no nos tiene Su mejor registro 6-0-0 Y ahora la prueba Acá en el 5-9 Y pueda ser extravidad Bien Agradezco a la vida Que ha tenido un hijo También tan maravilloso Como el bicho Que está transmitiendo en vivo Es su primera transmisión en vivo De tu papá y de tu amigo Que os diría por la cuesta Bien Aquí viene la Encuentro de Gotitas La Gotas de Chanidas Y la Gotas de Agro Autos Que el viento creo que Es el público Que jamás ha venido Esta vida Todo espectáculo Bien Ahí ya viene el Yusti Del Niño Maravilla De Danton Vergara Un saludo para todos Los que están en el camino Sí, mi mamá está haciendo Lo que puede para poder hablar Pero la voz todavía La tiene muy mala No, no, no Sí, todos ayudando acá Mi papá en lo posible No, no, no Porque tiene la chanis Bien, ya Se viene el verde Y 5'87 Bajo el récord Rosana Bajo su récord 5'87 5'87 6'22 para Jonathan Vallejos ¡Qué tremendo récord! 5'87 Es la mujer más rápida de Chile Y se merece un aplauso ¡Es de Antofagasta! ¡Brillante! ¡Qué notable! 5'87 5'87 5'87 6'26 para Vallejos 6'26 para Vallejos Con esto estamos más que pagados Con el papá de Bernardi Que llega y que nos ve a casa Sorprendido y emocionado 5'87 5'87 5'87 No se imaginan lo que significa para Sudamérica Tener la mujer más rápido La vamos a llevar a Argentina 5'87 ¡Qué maravilla! Señoras y señores 5'87 Ustedes no entienden lo que es poner 5'87 Si teníamos a su hermano 5'81 5'70 Y se llama Carlito Esto es divino Esto es maravilloso Tantos años de esfuerzo Chani 5'87 Hija Chanita Eres la récord man de Chile 5'87 Aplauda Aplauda Su hermano había puesto 5'81 5'87 Esto es maravilloso Que nadie cancha De verdad Grande Chanita Hija 5'87 Fuerte el aplauso Bien amigos Vamos compartiendo la transmisión Para llegar a las mil personas Vamos subiendo poco a poco Fabián Ay, me estoy Me estoy listo Me estoy listo Pero que espere un poquito Que estamos a continuar Espere, espere 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 un chiquitito acá Hijo Por favor Ritel Para que se haga Cuando la buscamos Volviendo Está volviendo Está volviendo Está volviendo Eso es pura pasión Por la tierra Está volviendo La voz Que lindo Accusión Vamos, vamos, vamos Categoría 8 Vamos Bien amigos Haciendo Haciendo el esfuerzo más grande Luis Castillo Relatando Sin voz Tomando agua Haciendo de todo lo posible Por tener voz Que bueno Voy a dejar Aquí está relatando La transmisión Porque está el chiquito Que de hecho De manera Extraordinaria De aquí estamos Comerando La nueva Yabra Autográfica Brutalita También Notable Vamos a ver Llega La que va Por la grana Que espere 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 Están dos días Lamentablemente Espere 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 No la libre a uno Espere 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 A ver La primera pareja Es Fabián Guerrero Que está esperando Tapilladito Y Mauricio Yane Que está allá Ahí viene Maurito Por favor Bien amigos La segunda pareja Disculpa Si se mueve Y empieza a correr El viento Empieza a hacer frío Camilito Cortés ¿Dónde está? Ah, está pillado Ahí Está todo Camilito Cortés Camilito Cortés A ver Saquemos Este que está acá Chillo Chillo Saca Camilito Que salga Despejemos la calle Despejemos la calle Edwitz Por favor Despejemos la calle Edwitz Tranquilo Si te llegas a mover Mijito Nosotros queremos que usted brille Espere Tranquilo Tranquilo Si te llegas a ver 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 Sabemos todo el trabajo que ha hecho Si Tranquilo Bien 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 amigos Se pone la otra gran Cherokee Se va a poner por la pista número 2 Aquí está Guerrero Y que venga Mauricio Está allá Ya viene 120 Salga la gente de ahí por los altos Salga la gente de ahí por los altos Atención Aliaga Aliaga Ayúdame ya que pase Rorro Que pase Que pase Por favor Marquito Sacaba Ayúdame Estamos con Chico Estable también Tremendo fotógrafo En la sirena Jean Paul también Bien Terminamos esta categoría Terminamos esta categoría Y viene la categoría libre Aquí viene Eso es Lillo Gracias Lillo Muy bien Viene Mauricio Salinas Se prepara 39 38 Gabriel Cárquez Y Camilo Cortés Dónde está Camilito Ahí está Dónde está Cárquez Dónde está Cárquez La tercera pareja viene José Alcán y Benian José Alcán y Benian Señoras y señores Es el Matamata Vamos a ver Si no vuelve Y Víctor Es el Matamata También Ahí está Amigos Lamentablemente No Poniendo comentarios No se puede Sabemos el esfuerzo Grande que se ha hecho Por Cárquez Pero lamentablemente No lo van a dejar Miren como va Justamente la SRT Santiago Se va quedando Se va quedando Salinas Atención Bien Vista número 1 825 Número 1 Y por la 2 806 Gana Guerrero Bien Viene el Pulsar Por la pista número 1 Viene el Pulsar Viene el Pulsar Viene que apurar De salir a cárcel Con él Después viene José Taután y Benian Taután es el del otro Audi Bien 143,40 Y la siguiente pareja 143,40 Vamos, vamos, vamos Aquí está Coquimbo Que se omite Antofagasta Y Antofagasta Obvio, juntos Pero cuando termine la categoría Si, si Cuando termine el 8 segundos Va a haber una pasada Para todos los de la Libre Y corre la Libre Después de eso Se está llevando Cortamente Vamos a revisar Inmediatamente el tiempo Al tiro Están reclamando En la transmisión De que vaya al fondo No se escuchan los parlantes Bien Atención Rápidamente José Taután Bien Amigos 841 Para la 1 834 Para la 2 Gana la 2 143 40 A la pista José Taután Demian la Torre Bien Bien Ahí viene el Audi Demian la Torre Último llamado ¿Qué hace ahí? No sé cómo Está en el nombre Por favor Hay alguien de copilato Pero no Demian la Torre José Taután Y Demian la Torre La pista Número 40 Número 40 Bien Bien amigos Denme un segundo Para Que vamos Vamos a ver algo aquí Se preparan Bastián Reyes Y Patricio Herrera Bien Sí Vamos a transmitir todas Y Patro Herrera El showaru De Patito De Dark Monster Y también por supuesto Bastián Que viene Piloto de Chino Pro En la chavera integral Bien Atención Estamos en esta Ya rápidamente Reyes Y Herrera ¿Dónde está el Pato? ¿Dónde está el Chino Pro? Ahí está el Patito ¿Dónde está el Chino Pro? Ahí está Mijito Inmediatamente por acá Patito Herrera Inmediatamente Vamos Ivana Aquí lo vamos a continuar Aquí aparece Jóvenes El Chino Pro ¿Dónde está el Chino Pro? ¡Dónde está el Chino Pro ¡Dónde está el Chino Pro! 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 Revisamos inmediatamente ¿Qué es el Chino Pro? Ahí está Señoras y señores 8.24 por la 1 Y 8.46 Para la 2 Martial Reyes Patricio Herrera A la vista Que se revale Marco Salgado Y Kevin Espinosa Bien Ahí está Chino Pro Por la número 2 En su Saba Y por la 1 Rockman Garage En su Subaru Marco Salgado Y Kevin Espinosa A la vista Aquí aparece también Lo decimos Tonto volante Al apetecha Ahí está a la mitad Que se preparan Quien se preparan Bien Bien Se viene al verde ¡Bien! ¡Fuera! 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 Señores y señores ¡Se van los dos! Vamos a ver el tiempo 8.22 para el Subaru 8.34 para la Bolsa 8.34 para la Xavé Integral de Chino Marco Salgado Se vengan a Cristian Espinoza y Matías Ramos Se vengan a Cristian Espinoza y Matías Ramos Igual sería bueno Hasta nada Matías Ramos Siguiente pareja Bien amigos Aquí los dos pilotos calentando La libre viene cuando termine la categoría 8 segundos O sea, esta categoría En la otra etapa 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 Bien Ahí se van Vamos a revisar Pista número 1 8.32 Pista número 2 Se cayó 7.94 Bien Aquí llega el Ford RS y allá el Nissan Brian Bera Pablo Ramos a la pista también Después viene Brian Bera y Pablo Ramos Ahora Cristian Espinoza y Matías Ramos Papá ¿Cuánto hizo ahora el Carlos Jofré? ¿Cuánto hizo ahora el Carlos Jofré? En la categoría 8 Habían casi 30 pilotos Una aproximación El 5.23 El 5.93 amigo fue de ayer Hoy día no hizo récord Carlos Jofré no marcó Bien Se fueron alineando los pilotos Bien Ahí se van Se van A ver Ford RS 8.23 Brian Bera y Pablo Ramos a la pista Brian Bera y Pablo Ramos a la pista Después sigue Brandon Leiva y Boris Caracholo Bien Ahí están los de perro 5.23 Gracias Uriaga Miguel A la pista a las 4 prácticamente es la categoría libre Silvana no porque Silvana está en los cronos Bien el 2.3 Vamos a revisar Vamos a revisar el trono 8.53 para la 1 8.13 Para la 1 Mi papá ya está mejor Ya está relatando pero igual la bola tiene más natural al tiro pronto Bien aquí está el Mitsubishi y del otro de al lado está el Nissan Bien aquí está el Mitsubishi y lo hace caracholo y está el piloto de Capitán Carmen Gloria y feliz bien bien amigos Saline al Mitsubishi viene Bien, se van Ahí se fueron los pilotos Bien 8.39 para la 1 8.50 para la pista número 2 8.50 para la pista número 2 Por la pista número 1 tenemos a Unonda Y por la pista número 2 tenemos al Mercedes de Carmen Gloria Madariaga Bien, amigos, muchas gracias Quería darle las gracias, hemos llegado a las 1.024 personas en directo Para mis primeras transmisiones Saludos a todos los que están en la transmisión Bien, amigos, se viene al verde 8.40 para Carmen Gloria 8.40 para la 1 8.30 8.03 para la 2 Bien, 75.39 Javier Cáratez Cáratez, el 39 Y 75 todavía Cáratez, ¿dónde está David? ¿Dónde está David? Javier, vamos Venga ¿No va? ¿Qué pasa con Cáratez? Venga, entonces Algo está aquí ¡Está muy chico, están pasando! Hay que salir a la gente Sí Hay que salir a la gente Por lo que pasa que tenemos la gota acá ¿Le fijemos por favor? ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Espéjame ahí! Los autos no pueden pasar La gente para atrás ¡El 31! ¡Aaah! 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 La pista 1 sería la pista de la izquierda, esta de acá y la pista número 2 sería la de La pista número 2, la pista de la derecha Bien, ahí van sacando las gotas de Chanis, ahí sacaron el auto de Carlos Obré Bien, vamos a ver, aquí está el piloto de Iquique Vamos a ver el tiempo Es en Chanida, Antofagasta, de Antofagasta 100 mequillones Carlos Está corriendo la categoría 8 Pero está aquel auto, no se me va a conversar Vamos a competir, son la clase motor, la primera discusión, a través de los cortes de la izquierda ¿Cómo te hacen? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo te hacen? ¿Cómo te hacen? ¡Ya va, la va, la va, la va! ¡Señor 75, 39, 75, 39! ¡Cómo estamos, no! ¡Señor 75, 39! Amigos, esto es en Chanida, yendo de antofagastas y a mejillones. Porque son de las categorías, solamente necesito que despejen. Al tiro pregunto que Silvana está ocupada. Bien, aquí va Bristol. Que no se te meta, por favor, que no se te meta. Ahí está el piloto de Quique. Bien, ahí se fue el piloto inquiqueño. No, 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 mira, vamos a subir y por atrás. Acá tengo los dos autos, ¿cómo te quito? Sí, no, 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 no. De este quito, ¿cómo te quito? No le tomes tiempo ni nada. Que avance, que avance. No voy a terminar nunca la otra. Bien, amigos, estamos en la categoría 8. Por favor, no ingresen vehículos que no son de la categoría 8. No, no lo tienen que terminar nunca. Estamos con la 8 sin más de igual que ya. Respeto, respeto a los otros piloto. Claro, tienen que tener respeto a los demás piloto que están con la categoría 8. No ingresen a la pista si no son de la categoría 8. Bien. Ya, toda la gente que está ahí en la zona de la... Bien, nadie te fue yo. Toda la gente que está en la zona de la... donde ingresen los vehículos de la pista tiene que salir. O simplemente no se continúa el evento. Toda la gente que está ahí o sale o simplemente paramos el evento porque lo puede hacer. Bien, ahí va la gran Cherokee. No puede haber gente de los que están entrando los vehículos de la pista. ¡Al Audi, no me lo dejan pasar la gente! Pero, por ejemplo, los vehículos de la zona porque está en la categoría y no puede pasar. Ojalá, puede estar 40 y 0 y 8. 40 y 0 y 8 a la pista también. 40 y 0 y 8 a la pista. Bien, amigos, seguimos en la categoría 8 segundos. Y también la torre después de este... Eh... De llevar ellos. ¡Vamos! Disculpa. Bien amigos. 8.31 para la pista 1. 8.14 para la pista número 2. Clasifica la pista número 2. Bien amigos. Ahora se viene el duelo de Subaru. El de Rodman Garak y el de Caltech. Bien amigos. Ahora se viene el duelo de Subaru. Que se prevale el 66 y el 71 Kevin Estilosa y Cristian Espinoza. 145 Brian Vega y Brandon Leiva. Brandon Leiva y Brian Vega también para que se vayan preparando. Leiva. 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 Bien, ahí va. Ahí van a ver la clase. Vente. Que no fueron los pilotos. Ahí va el de Rockman Garage. Ahí va el de Faltec. Damos cuál de los dos hará menos. Vista número 1, 819. Vista número 2, 823. Vista número 2, 823. 66 y 71 a la vista Kevin Estilosa y Cristian Espinoza. Que se prevale el 145 Brian Vega y el 05 Brandon Leiva. Bien amigos, un saludo para todos los que están en la transmisión. A ver si alguien por ahí tiene que facilitar una máscara de soldar para la parte de producción. Alguien que tenga una máscara de soldar. ¿A dónde? La Shani. A ver si alguien le lleva una máscara de soldar por allá. Al lado de lo que es la Shani y el David Ramírez, por favor. Una máscara de soldar. Después de este que se prevale, 195 de Leiva y 05 Brandon Leiva. No hay un momento en el vehículo de nuevo. Aus 어느ots de los Smackazones, Lo saco lo黄 halteme y todo estáis por aquí. Usted sabe qué similar nos estáis por acá. Ah, eso es. Estamos例amente pendientes respondientes. Un saludo, unos chabalos, puedes kommt usted, defter Who W táng a 1 KF a la categoría 8 segundos le falta como cuanto más o menos unos 15 minutos porque todavía faltan hartos pilotos igual bien, ahí se fueron los pilotos, vamos a ver los tiempos y pista número 1, 8.32 pista número 1, 8.32 y pista número 2, 8.14 pasa la pista 2 entonces, Cristian Espinosa pasa 8.14 145, está en pista ya, 145 último llamado para María Andrea último llamado para María Andrea lo estamos llamando a Cerrado, este es el último llamado en este momento en pista ya está el 05 Brandon Neiva último llamado para María Andrea bien ahí vemos que el parque cerrado está todo lleno Carmen Gloria a la vista Carmen Gloria a la vista con su vehículo Carmen Gloria a la vista con su vehículo 145 descalificado por no presentarse Brian Mea no amigo, la libre todavía no la libre viene después de la categoría 8 segundos la 7 y 7 y 5 no, aún no aún no corre no, la libre todavía no corre la libre corre después de las 8 segundos mucho más que se estoy llamando desde antes mucho más que se estoy llamando desde antes de que se preparen y atrás de 5 segundos y atrás de 5 segundos vamos a hacer el puerto el puerto es el puerto 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 transmisión, gracias por estar apoyándonos, bien, se viene el libre, suerte, se fueron, acabamos con los pilotos clasificados para el cuarto de final, pista número 1, 839, pista 2, 839, y para la pista 1, 839, que es Carmen Gloria, pasa a cuartos de final, tenemos los clasificados en cuartos de final, el número 75 con un tiempo de 814, número 08 con un tiempo de 819, número 71 con un tiempo de 814, y número 68 con un tiempo de 808, son los cuartos de final, son los pilotos clasificados, aquí es 75-71, primero, amigos, estamos en cuartos de final, y segundo, y el que pierde el pique, pasaba a disputar tercero y cuarto, siempre y cuando sean mejores tiempos dentro de la categoría. 75-71 a la pista, 25, Fabián Guerrero, primer clasificado, 75 a la pista, Fabián Guerrero, con un tiempo de 814, a la pista, segundo clasificado, el número 71, Cristian Espinosa, con un tiempo de 814, a la pista, hoy están igualados el tiempo de los muchachos, los dos con 814, 75 y 71, son los cuartos de final de la categoría, el que pierde el pique, pasa a disputar primero y segundo, el que pierde se va para tercero y cuarto, dentro de la categoría, después de esta final, de la categoría 8, se viene la categoría libre. Cerco, categoría 8, no puede caerse de la 8, y la otra pareja, el 08, que es, Patricio Obrera, con un tiempo de 819, y con un tiempo de 808, el número 68, Carmen Gloria, es la siguiente pareja. Bien, vemos que la Grand Cherokee ya se posiciona en el carril número 2. Y por la pista número 1, viene el Ford RS. ¿Lo pidieron? ¿Nadie dijo nada? ¿Lo pidieron? ¿Lo pidieron? ¿Lo pidieron? ¿Lo pidieron? ¿Lo pidieron? Sal RRSE. Vamos a ver lo tiempo para los clasificadores, $8.05, y pasa a la pista número 2. no se me pierde, Fabián Guerrero entonces pasa a disputar el primer lugar con el ganador del siguiente mille pasa a disputar entonces con 8-0-2 y va a disputar el primero y segundo lugar y aquí se ve el siguiente ganador para disputar con el segundo y segundo lugar 8-0-2, bien finito, 8-0-2, casi, casi al ras y frenándose atrás como que no se notó ahí frenándose atrás antes de llegar a la meta ahí le puso su pedada y su madre ya, luego con él, el próximo año que le queda a disputar con el segundo segundo entre el Mercedes y el Subaru, el que gana marcando mejor tiempo en el modelo de la categoría pasa a disputar primer lugar 4 o 6 3 una year 3 4 4 1 1 3 2 2 2 3 3 1 Vamos a ver los tiempos. 8-0-1, vista número 1. 8-0-1, vista número 2. Pasa el Mercedes de Carmen y Gloria, Madrid. 8-0-1, hay bien finito. Primero, tercero y cuarto muchachos. Primero, tercero y cuarto, esperamos que vuelva el piloto bien. está en la meta, esperamos que se vea vuelta que se venga para acá y vamos a disputar tercer vuelto entre el 71, Cristian Espinoza y el 0-8 Patricio Herrera disputa el tercer y cuarto bien, bien a Ford RS 71-08 ahí viene Mercedes que va contra la Cherokee van a disputar para vener un segundo por el momento esperamos el tercer y cuarto lugar entre el Subán y el CRS tercer lugar y cuarto lugar entre el Subán y el CRS bien amigos, vamos compartiendo la transmisión vamos a dejar de un buen comentario si, voy a transmitirlas todas yo creo así que el que marque mejor tiempo es el tercer lugar y ahí nos vamos con la final de la categoría 8 en el Ford y ahí viene el Ford RS la de recién la pista número 1 8-0-6 y pinta número 2 8-0-1 respondiendo a Jonathan ahora vamos a llevar entonces con este modelo RS Antofagasta y Subán Santiago alguien se viene con el tercer modelo RS ahora sus amigas muchachos se lo dejan ahí RS con el Antofagasta Subán por Santiago con el tercer modelo en la categoría 8-6-1-2 si amigo, viene la libre se viene el verde se viene el verde verde, 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 verde recuerden que el tiempo es el primario la pista 1-2 cerca de ese de la categoría 8 que se viene el tercer lugar 8-0-2 pista número 1-8-0-5 pista 2-8-0-3 en el tercer lugar 8-0-5 para la pista 1 para el Subaru 8-0-5 8-0-3 entonces el gran Evalencia Antofagasta se queda con el tercer lugar y nos vamos a la final cuarto lugar del Subaru tercer lugar del Ford hasta ahora ahora se define el primer y segundo entre el Cherokee y el Mercedes bien amigos vamos a ver quién es el primer y segundo lugar ahora se define entre la gran Cherokee y el Mercedes bien amigos vamos a esperar a que calienten neumáticos para ir además de que son descalentadas con una tercera descalificamos aquí es la última y nos vemos estamos teniendo el amplio porque quiere llevarse al primer lugar estos momentos somos los de Santiago o los de la quinta región los dos de Santiago los dos de Santiago están disputando el primer lugar el que gana haciendo mejor tiempo dentro de la latinoía de 8 segundos se queda con el primer lugar bien y vamos a ver va el verde verde el Mercedes 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 ¿quién va a ser primero? el segundo ¿quién va a ser? el Mercedes 8.01 8.01 primer lugar pista 1 Carmen Mercedes Gloria Madalíaga primer lugar primer lugar Mercedes segundo lugar el gran Cherokee a a y entonces primer lugar se va a Santiago de Copa en primer lugar Fabián Guerrero se queda con el segundo y Cristian Espinosa se queda con el tercer lugar 8.01 tiene paso tiene paso de clasificación tiene paso del 8.00 un 8.01 es como lo máximo en lo que es la categoría 8 es prácticamente muy finito y dos veces marcó 8.01 el Mercedes dos veces marcó 8.01 y se queda con el un aplauso ahí el muchacho es mujer la Carmen Gloria de veras tiene razón Carmen Gloria está entonces hoy un aplauso ahí la mujer en Mercedes Carmen Gloria viene amigos viene Carlos con la categoría 8 ahí viene el Cherokee comienzan las pruebas y se daría el inicio a la categoría libre que se lleva con el RS el tercer lugar inmediatamente a la petición bien amigos ahí vemos a Lautaro asistiendo a su padre los pilotos de una libre sin sus vehículos por favor acercarse los pilotos de una libre sin sus vehículos porque ahora se viene la categoría más rápida se viene en los más bueno amigos vamos a dejar esta transmisión hasta acá y vamos a seguir después transmitiremos la pasada de Carlos y David y nos vamos o puede que nos quedemos vamos a ver yo bueno que igual creo que vamos a la transmisión ahora bien amigos viene Carlitos Jofre si queréis transmito la pasada de Carlos y David si si lo vamos a transmitir ok amigos vamos a transmitir las pruebas siendo que todos quieren verlas aquí nos vamos a quedar bien creo que viene el duelo entre David y Carlos Jofre creo que se viene el duelo David Ramírez por la pista número 2 Carlos Jofre por la pista número 1 podría venirse el duelo el duelo de Valiente bien amigos ahí se le cruzaba el auto a Carlitos integral y el Sky increíble bien amigos se viene el duelo se viene el duelo amigos entre David y Carlos la gente que está ahí la reja de seguridad es atrás esa es la zona de evolución de vehículo no pueden estar ahí bien así no no tiramos el pillo así de simple no se tira no pueden estar ahí tienen que estar atrás tienen la zona de la vida tienen la caja de la reja pero pueden estar ahí se han mirado por favor ahí tiene que salir a la gente de ellos no pueden estar ahí dale un tremendo de la reja de los malignos que se le va a poner a la derecha de ellos aquí está aquí está el más rápido del chile el camino el que se mató un chile 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 6 de 15 horas y me he hablado del recorrido a nadie que le haga caso al recorrido por favor no pida por favor es que mira actúa mire el mejor de la vida es 581 el mejor de carlos El 566 en la Serena, por favor, el mejor de la vida, 581 ayer, a gran cantidad, el mejor de Carlos, 566. Los pilotos de la libre, los pilotos de la libre comienzan a secarse, los pilotos de la libre comienzan a secarse, cada vez en lo que pasa. ¡Señoras y señores! ¡Suscríbete!